Hola amigos sean bienvenidos a un nuevo video, esta vez les traemos lo que es el top 7 de personajes hábiles Debo de mencionar que todo esto es mi opinión amigos, entonces tal vez difiera de algunos Y pues si, también he de decir que los gameplays que van a ver no tienen nada que ver en como funcionan los luchadores que vamos a mostrar a continuación Entonces no quiere decir que porque vean así la pelea, quiere decir que así se debe de pelear con ellos Es nada más para relleno, para que en lo que estamos explicando un poco sus habilidades y todo el rollo, no se aburran Y pues si, comencemos Número 7 Elsa Bloodstone, así es amigos, esta luchadora ocupa este puesto ya que en realidad es una increíble luchadora hábil Es muy muy buena la verdad, su habilidad singular es cazadora de la batalla Básicamente entre más duplicada esté mejor va a funcionar su habilidad de ella Ya que pues se beneficia cuando pelea contra luchadores científicos Ya que pues los golpes críticos que ella aplica en el enemigo Provocan un cierto daño extra Pero eso depende también de la habilidad singular en la que esté duplicada ella También cuando se enfrenta a luchadores grandes o extra grandes También sus golpes críticos aumentan Y por último también la fuerza de daño crítico de ella Aumenta cuando se enfrenta al nodo final de alguna misión Ya sea jefe de guerra o jefe de gesta O nodo final de alguna misión Entonces su daño igual incrementa y como lo dije dependiendo de su habilidad singular Entonces esta muchachona se ve muy muy beneficiada de las desventajas que no le causan daño Ya que las purifica, o sea tiene un 100% de probabilidades de purificar la desventaja Y eso hace que ella active como que una ventaja de precisión Que aumenta todavía su daño crítico más Entonces luego, uff, es una muy buena counter de mujer invisible por si se lo preguntaban Y de cualquier luchador que aplique desventajas que no causen daño Entonces en realidad por eso es que ocupa este puesto No es el último puesto eso sí Pero porque hay mejores luchadores hábiles y lo van a ver a continuación amigos Y pues sí, esta es Elsa Bloodstone y continuemos Número 6 Night Trasher Así es amigos, este luchador ocupa el puesto 6 Ya que tal vez ustedes estén preguntando y digan Oye Pepe, pero ese luchador no es tan bueno Bueno, he de decir que este luchador con dos sinergias que... Hay dos sinergias que lo vuelven increíble La cual es la de Guillotina y la de Darkhawk Porque hace que provoque hemorragia cuando golpea a sus enemigos Entonces el chiste de Night Trasher es aplicar bastantes desventajas Porque cada vez que tú llegas a hacer gancho con él Vas renovándolas poco a poco Y su daño va aumentando Porque también tú vas consiguiendo furia Que ahorita lo voy a explicar Ya que su habilidad singular es ruta mortal Y pues cada vez que tú haces gancho Tienes un cierto porcentaje Obviamente dependiendo del nivel de singularidad que tengas al Night Trasher Es la probabilidad que puedes aplicar una desventaja Ya sea de artilugio Lo cual aumenta lo que es tu activación de superataque un 70% durante 10 segundos Y también reduce lo que es el ataque del oponente en un 40% Eso te ayuda mucho por si te llegan a golpear No vas a recibir tanto daño También cada que tú golpeas al oponente Hay cierta probabilidad de que vayas activando lo que son ventajas de furia Lo que va aumentando tu daño igual en cierta forma Dependiendo de la singularidad que lo tengas Y lo máximo que puedes conseguir son 10 cargas de furia en la pelea Pero en realidad eso vuelve muy OP al Night Trasher Tanto que junto con las otras dos sinergias Puede bajarse al luchador tipo al soldado de invierno en 80-90 golpes Y claro que el Night Trasher estuviera maxiado Y también puede llegar a bajarse a un luchador de laberinto Como tipo Star Lord en 200 golpes por ahí Entonces se vuelve un increíble luchador Pero depende mucho de las sinergias Para que pueda lograr hacer ese daño bestial Sin las sinergias Si puede llegar a bajarse al soldado de invierno Pero mínimo se dobla el tiempo En el que podrías tú llegar a matar al enemigo Es un poco interesante la forma de utilizar a este luchador Ya que mayormente te la tienes que pasar usando el gancho Lo que hace es que por decir Ataca con su skate Entonces eso igual La patineta pues Hace que ignore lo que es el bloque automático El eludir Entonces por eso es que luego no puedes cuekear a este luchador Por eso es que en realidad este luchador es muy bueno Lo malo que la gente casi no lo usa Pero tiene potencial Este luchador tiene mucho potencial Es bueno la verdad Solo que pues es un poco complicado de utilizar Por lo que la gente no llega a utilizarlo O no le interesa utilizarlo Por eso es que Nightrasher ocupa el puesto número 6 amigos Número 5 Killmonger Así es amigos Killmonger ocupa este puesto Ya que es un increíble luchador Es uno de los mejores luchadores hábiles obviamente Porque tiene bastantes habilidades Y actúa tanto como defensor como atacante también Es bueno la verdad Su hemorragia puede llegar a ser brutal Siempre y cuando seas un poco paciente Y de hecho te puede llegar a servir incluso en peleas largas Como tales El laberinto Pero no es muy utilizado aún así Sin embargo Killmonger es un muy buen luchador Su habilidad singular es lo que es reverberación Muchos deben de conocer esta habilidad Que le da problemas a muchísima gente Que de hecho hasta llegan a morir a veces Por si te lo ponen en defensa Porque cada vez que su armadura está activa Y tú lo atacas Se activa lo que es su habilidad de reverberación Entonces que es lo que hace esa habilidad Dependiendo del poder Que tenga el Killmonger Al momento de activar la reverberación Es el daño Que te va a reflejar cuando tú lo golpees Mientras la reverberación está activa Entonces tienen que tener mucho cuidado Porque si llega a tener dos barras y media O casi tres barras Y se activa la reverberación El daño que vas a recibir cada que lo golpees Va a ser brutal O sea literal te puede llegar a morir Sin que te toque ese wey Y listo ¿no? Lo que si como atacante Igual actúa de una forma muy buena Porque Killmonger tiene una habilidad especial Que de tantas hemorragias Que tú le vas aplicando al enemigo Se van stackeando por así decirlo Pero se le aplica una desventaja De color gris De forma de hemorragia al enemigo En la que tú vas Cada que tú le aplicas hemorragia al enemigo Va incrementando el contador De esa desventaja que le estás aplicando Y luego se la puedes activar Cuando utilizas el especial 3 Tengo entendido Y lo máximo de cargas de hemorragia Que puedes conseguir son 50 Entonces una vez que haces el tercer poder Y le aplicas las 50 hemorragias Amigos El daño es brutal Brutal No contra cualquier luchador Puedes llegar hasta esas 50 cargas Pero créeme que el daño de hemorragia Que llega a hacer el Killmonger Es brutal como lo mencioné Y no solo eso amigos También tiene sus habilidades De que cuando hace el especial 1 Activa dos cargas Por cada especial 1 que hace De ¿Cómo es que se llama? Se llama De contragolpe creo Esas hacen que Por decir Si el enemigo te ataca Cuando tú estás haciendo Defensa Activas imparable Y lo puedes atacar sin ningún pedo Entonces esa habilidad Es muy muy buena Y te puede salvar En ocasiones En dado caso que la llegues a cagar O algo Y su especial 2 También activa Otro beneficio Que son las cargas De De indestructible Que consigues 3 cargas De indestructible De De indestructible Cada que Aplicas el especial 2 Y si amigos Entonces Killmonger en realidad Es un muy buen luchador Es uno de los luchadores Más completos Hábiles que existen Hasta el día de hoy Y tiene unas increíbles Sinergias también Pero pues no quiero Acaparar todo En realidad es un muy buen luchador Amigos Y por eso es que ocupa Este puesto Número 4 Blade Así es amigos Tal vez Tal vez Algunos de ustedes Están sorprendidos Porque Blade ocupa Este puesto Pero No se No se achicopalen No se achicopalen Bueno Ustedes saben amigos Que Blade Es uno de los mejores Luchadores Hábiles que existe Hoy en día En el Contest of Champions Porque Tiene unas Sinergias Increíbles Increíbles Que hacen que Blade sea Hasta el día de hoy Uno de los luchadores Más importantes Hasta el día de hoy Que te puede servir Para limpiar el contenido Diferente tipo de contenido De todo el juego Y bueno Su habilidad singular Es la Inmortalidad Vampírica Así es Es una Habilidad Increíble Ya que Tengo entendido Creo que Ha de ser uno De los pocos Luchadores En el que Tú puedes Controlar La regeneración De tu luchador ¿Por qué? Porque cuando Blade Llega a estar Abajo del 71% De vida 70% De vida Aproximadamente Tú Puedes llegar A curarte De vuelta Hasta ese punto De vida Gracias a esa habilidad Singular Lo único Que te va Consumiendo Poder A conforme Tú te vas Curando Pero créanme Amigos Es una habilidad Increíble Que te ahorra Objetos Ya sea Para pasar El laberinto El acto No Es increíble Y mejor Porque Blade Tiene un factor De acopio De poder Cada que El enemigo Es infligido Por hemorragia Eso ¿Qué quiere Decir Amigos? Que Cuando Tú le Aplicas Hemorragia Al enemigo Lo que Tienes que Hacer Es tratar De ser Lo más Agresivo Posible O Mantenerte Cerca De él Para que Así Como El enemigo Va a tener Hemorragia Infligida En él Tú vas A ir Ganando Poder Como Tipo Poder Arraudales Poco A poco Gracias A la habilidad De él Porque Pues Blade Es un vampiro Entonces Se beneficia De las Hemorragias ¿No? Su Especial 1 Aplica Hemorragia Su Especial 2 Aplica Hemorragia El Especial 3 También Aplica Hemorragia Y Aturde No Hombre Es uno De los Mejores Luchadores Hábiles Y Por eso Amigos Por eso Es que Ocupa El Puesto Número 4 Número 3 Spider-Man Traje Sigiloso Así Es Amigos Este Luchador Ocupa Este Puesto Ya Que Es Un Increíble Luchador Amigos Ustedes Me Lo Vieron Usar En El Acto 6.4 Vieron Como Me Bajaba Al Adaptoide De Jefe Sin Ningún Problema Este Luchador Igual Sirve Para Bajarse Al Gran Maestro Sus Críticos Son Hermosos Su Habilidad Singular Es Araña Mejorada De Shield Lo Único Que Hace Su Habilidad Singular Es Aumenta La Potencia De Las Pasivas De Furia En Un 40% Cuando Lo Tienes Al Tope Ese Porcentaje Varía Dependiendo De La Singularidad En La Que Tengas A Tu Araña Eso Si Este Luchador Ocupa Este Puesto Ya Que No Necesita Estar Duplicado Para Que Sea Una Chingonería Amigos En Realidad Este Luchador Lo Mejor De El Es Que Tiene Tres Tres Como Se Lama Habilidades Pre Lucha Este Luchador Tiene Tres Habilidades Pre Lucha En La Que Tu Puedes Seguir Activando La Cual Te Beneficie Más Dependiendo Obviamente De Luchador Con El Que Pelee Porque La Primera Que Casi Nadie Utiliza Es La De Tranquilizante Creo Si La De Tranquilizante Casi Nadie La Utiliza Porque Esa Habilidad Lo Único Que Hace Es Que Inflige Lo Que Es Una Desventaja De Agotar Entonces Eso Hace Que Es Como Una Desventaja De Bloqueapoderes Entonces Hace Que No Genere Poder Para Nada El Enemigo Es Muy Poco Usado La Verdad Pero Pasemos A Las Otras Dos Hay Una Habilidad Que Igual Es Muy Útil Pero No Es Tan Utilizada Se Llama La De Golpe Deslumbrante Esa Habilidad Amigos Inflige Una Desventaja De Vulnerabilidad Lo Que Aumenta El Ataque Osea El Daño Crítico Que Hace La Araña Si De Por Si Ya Es Bastante Aumenta Todavía Más Obviamente Dependiendo De la Habilidad Singular Que Que Lo Tengas Y Reduce El Bloqueo Maestro De El Un 50% Entonces Nada Más Tienes Que Tener Un Poco De Cuidado Pero Este Esta Habilidad De Pre Lucha Es Muy Buena Yo Te La Recomiendo Que Actives Esta Si Quieres Que La Pelea Termine Rápido Y La Mejor La Mejor Que Tiene De Las Habilidades Pre Lucha Esta Araña Es La De Espum Araña Esta Habilidad Amigos Inflige Lo Que Es Una Desventaja De Lentitud Que Si Ustedes Saben Esta Desventaja De Lentitud Reduce La Precisión De Habilidades De Eludir Y Del Imparable Osea Al 100% Si Tu Le Aplicas Esa Desventaja A Una Mole Que Activa Imparable Después De 15 Golpes Cargas De Roca O Un Juggernaut Que A Imparable También O Cualquier Tipo El Campeón Del 6.4 También Perdón Del 6.2 Cualquier Luchador Que Aplique Esta Ventaja De Imparable Si Tu Tienes La Lentitud Activa Al Momento De Que Ellos Hagan Ese Super Ataque Ni Se Activa Literal No Deja Que Se Active Y Se Vuelve Una Pelea Normal Por Eso es Que La Araña Traje Sigiloso Es Increíble Y Lo Mejor Que Cuando Usa El Especial 1 Activa Lo Que Es Una Ventaja De Precisión Lo Que Aumenta Tu Daño Crítico Hace Que La Mayoría De Tus Golpes Imagínense El Increíble El Único Detalle Que Pues Como Todas Los Spidermans Pues Tienen Poca Vida Pero En Realidad Es Un Luchador Que Vale Mucho La Pena Subir De Rango Así Que Si Lo Tienen No Lo Duden Y Súbanlo Amigos Que Lo Van A Disfrutar Número 2 Nick Fury Así Es Amigos Este Luchador Ocupa El Puesto Número 2 Algunos Tal Parecer Nick Fury Es El Número 2 Porque Es Un Increíble Luchador Es Uno De Mis Personajes Favoritos De Todo El Juego Sus Habilidades Son Increíbles Amigos Su Habilidad Singular Es Simulacro Dotado De Vida Esto Que Quiere Decir Amigos Cada Que Tu Llegas A Morir Con Nick Fury Activa Lo Que Es Una Segunda Vida Y Hace Que El Real Nick Fury Despierte Por así Decirlo Entonces Esta habilidad Es Increíble Amigos Porque Cuando Revive El Real Nick Fury Sus Habilidades Se Potencian A Un Punto Que Llega A Ser Mortal Literal De 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 Que Estoy Dejando Que Me Mate Para Que Reviva Con 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 Más Fuerza Y Las Hemorragias Amigos Las Hemorragias Que Hace Este Desgraciado Son Mortales Cuando Tu Le Aplicas 8 Desventajas De Hemorragias Automáticamente Se Convierten En Una Hemorragia Es Como Una Herida Profunda Que El Aplica Y Se Pueden Estaquear Tu Puedes Hacer Las Que Tu Quieras Y Hacen Un Daño Increíble Es Una Desventaja Pasiva Por Lo Que No La Pueden Eliminar Y Es El Daño De El Viene Cuando Tu Terminas Tu Combo Con Golpe Débil Cuando Tu Terminas Tu Combo De Cinco Con Golpe Débil Aplicas Lo Que Es Una Hemorragia Que Supera Los 5000 6000 De Prolongar Prolongar Con La Sinergia De Perdón La Maestría De Heridas Profundas Y La Verdad Amigos Wow El daño Que puede Llegar A hacer Este Nick Fury Es Increíble Lo Mejor Que También Tiene Es Cuando Tu Aplicas Lo Que Es El Especial Uno Del Nick Fury Vas Consiguiendo Lo Que Son Sus Este Cargas Tácticas Que Después De Cuatro Cinco Más O Menos Si no me Equivoco Que Hacen Esas Cargas Que Hace Que Los Enemigos Si van A eludir No Eluden Si van A hacer Bloqueo Automático No Hacen Bloqueo Automático Entonces Ignora Todas Esas Beneficios De Los Enemigos Lo Que Reduce Su Precisión De Habilidades Y Pues En Realidad Eso Lo Vuelve Increíble Porque Puede Llegar A Bajarse A Los Defensores Más Problemáticos Como Tipo Mujer Invisible Sin Ningún Problema Hace Que También El El Estado De Incorporidad De Ghost O Cuando Se Vuelve Invisible La Mujer Invisible También Lo Ignore Osea Ignora También El Fallo El Falter Como Es el Falter Lo Ignora Amigos Literal Nick Fury Tiene Un montón De Y Por eso Es que Es el Número Dos Amigos Número Uno El Mito La Leyenda Así Es Amigos Aegon Aegon Ocupa El Número Uno De Este Top Y No Me Van a Mentir Amigos Ustedes También Se Lo Esperaban Ustedes También Lo Saben Lo Pondrían De Número Uno No Hay Mejor Luchador Que Aegon Aegon Es Sin Duda Uno De Los Mejores Luchadores De Todo El Juego Amigos Así Es Aegon Tiene Una Habilidad Singular Increíble Y Se Llama Asalto Implacable Esto Permite Amigos Que Al Final De Cada Lucha Que Tú Hagas Dependiendo Del Combo Con El Que Tú Hayas Terminado Y Dependiendo De La Habilidad Singular Que Tengas A Aegon Va Permitir Que Vayas Consiguiendo Combo Poco A Poco Conforme Vas Terminando Una Lucha Eso Amigos Es Increíble Porque Porque El Puede Amacenar Hasta Un Máximo De 999 De Combo Lo Que Lo Hace Un Personaje Roto Rotísimo Que Se Pasa Todo El Contenido Del Juego Incluido El Abismo De Leyendas Que Hasta El Día De Hoy Es El Contenido Más Difícil De Todo El Juego Es El Único Luchador Que Te Puede Llegar A Pasar El Abismo Sin Ningún Problemas Obviamente Vas A Terminar Gastando Pero Es La Mejor Opción Amigos Y Que Más Les Puedo Decir Amigos Sus Habilidades Pasivas Del De Leygon Son Increíbles Imagínense Cuando Ya Tienes Cinco Golpes Los Golpes Críticos Que Tú Haces Tienen Un 40% De Probabilidad De Ignorar Las Desventajas Que Quiere Decir Que Si Tienes Alguna Desventaja En Ti Y Ya Tienes Arriba De Cinco De Combo Te Las Puedes Quitar Al Instante Ok Literal Tú Tienes Maestrías Suicidas Activas Golpeas Al Luchador Ya Que Tienes Cinco De Combo Y Hay 40% Probabilidad De Que Te La Quites O sea Por Cada Golpe Que Te Te Vas A Quitar Las Maestrías Suicidas Y Cual Perdón Las Desventajas De Las Suicidas Y Cualquier Desventaja Igual Que Te Aplique Ya Sea En El Nodo O Desventaja Que Tenga El Luchador En Tino A Partir De 10 Golpes El Daño Crítico Que Tú Haces Aumenta También Por Cada Golpe Que Tú Tengas En Tu Medidor De Combo Amigos Esta habilidad Es Increíble También Y No Es Lo Mejor Cuando Tiene 20 Golpes Puede Ignorar Lo Que Es Prácticamente El Eludir Un Poco Pero Más Bien Lo Que Hace Es Tiene Un 45% Probabilidad De Que Aegon Se Vuelva Imparable Durante Dos Segundos Y Pues Que Es Lo Que Hace Activa Una Ventaja De Combo Duradero Esta Ventaja Es Muy Buena Ya Que Si Te Golpea El Enemigo Mientras Tienes El Combo Duradero No Pierdes Tu Combo Eso Es Muy Muy Bueno Amigos A Los 30 Golpes Puede Golpear Con Golpes Críticos Incluso Cuando El Enemigo Está Bloqueando Ataques Es Como Un Tipo Corbus Sus Golpes Son Críticos Garantizados Pues Bueno Aegon También Lo Tiene Aegon También Tiene Esa Habilidad Que Cuando Está Arriba De 30 Golpes Si El Enemigo Bloquea Un Ataque Tuyo Tus Golpes Van A Ser Críticos Y Van A Ser Mortales Van A Ser Bastante Daño Casi Como Si Fuera Un Golpe Normal Entonces Es Increíble Y Que Ya Se Están Sorprendiendo No Se Sorprendan Todavía Falta Mucho En 50 Golpes Amigos Cuando Tú Cargas Un Ataque Fuerte Activas Imparable Activas Imparable Eso Si Cada Que Activas Esa Habilidad Hay Un Enfriamento De 15 Segundos Aproximadamente En el Que Tú Ya No Puedes Volver Activarlo Hace Un Tiempo Hubo Un Bug En el Que Lo Podías Activar Siempre Pero Pues Lo Arreglaron Porque No Debería Funcionar Así Y Pues Si Entonces Cada 15 Segundos Tú Puedes Activar El Golpe Fuerte Activas Tu Golpes Amigos Los Oponentes Tienen Un 85% De Reducción De Bloqueo Maestro Cuando Aegon Lo Golpea Con Un Golpe Crítico O sea Que Literal Tus Golpes Van A Ser Mortales Amigos Mortales A Los 100 Golpes Tus Golpes Críticos Tienen Un 100% De Probabilidad De Ignorar Una Desventaja Amigos O sea Literal Te Aplica La Desventaja Y La Ignora O sea Si Te Iba A A A A Desventaja Al Enemigo No Se Aplica Literal Ni Se Te Pone Como Desventaja Es Increíble Amigos A Los 150 Golpes Los Golpes Críticos Proporcionan 0.75 Segundos De Precisión Certera Esta Precisión Certera Amigos Es Increíble Porque Ignora Lo Que Es El Bloqueo Automático Y Todos Los Efectos Deludir De Los Enemigos Esto No Quiere Eludir Porque Hay Veces Que Los Luchadores Si Eluden Pero Se Activa La Habilidad De Los Combos Más Bajitos Que Ustedes Ya Que Ya Les Mencioné Y Pues Si El Chiste Que Ignora Esa Habilidad De Los Enemigos Y Por Eso Es Que Lo Hacen Un Increíble Luchador Si No Es Que El Mejor Amigos A Los 200 Golpes Los Golpes Críticos No Se Va Ver Reducidas Los Golpes Críticos De El Siempre Y Cuando Pues Obviamente Sus Golpes Sean Arriba De 200 Golpes Arriba De 300 Golpes Amigos Los Golpes Críticos Obtorgan Una Mejora De Furia Y Esto Es Lo Bueno Amigos Ok Aquí Es Donde Radica Lo Mejor De E Amigos Porque Las Mejoras De Furia Aumentan El Ataque De E 541 De Daño Durante Un Segundo Ok Esto Amigos Lo Vuelven OP Literal Si tus Golpes Críticos Eran De 5000 Con Una Furia Se Va A Aumentar Más Con Dos Furias Todavía Más Tres Furias Ni Se Diga Y No Es Lo Máximo Que Puede Conseguir Amigos Ok A Los 500 Golpes Amigos Los 500 Golpes Tus Golpes Críticos Hacen Que Los Oponentes Sufran Una Reducción Del 100% En La Precisión De Habilidades Defensivas Para El Siguiente Golpe De Aegon Que Quiere Decir Amigos Que Si Tu Siguiente Golpe Era 100% De Probabilidad De Que El Enemigo Iba Activar Eludir O Iba Activar Alguna Desventaja En Ti O Alguna Ventaja En Él Claro Defensivo Habilidad Defensiva No Se En Él Y Va Volverse Mortal Amigos O sea Literal No Puedo Decir Nada Más Es Increíble 750 golpes Amigos Cuando Llega Aegon A los 750 Golpes Los Golpes Críticos Otorgan Lo Que Es Una Ventaja De Imparable Y Combo Duradero Amigos Esto Que Quiere Decir Amigos Que Literal Cuando Termina Tu Combo Siempre Vas A Estar Imparable O sea Literal Vas A Estar Imparable No Va A Haber Probabilidad De Que Puedas Llegar A Perder Tu Combo Porque El Combo Duradero Siempre Lo Vas Activar Y Eso Lo Vuelven Super Opi Amigos O sea Literal No Hay Nada Que Pueda Contrarrestar A Aegon Cuando Ya Está En Ese Punto Y No Es El Último Amigos Cuando Llega A Los Mil Golpes Amigos O sea 999 O Mil Amigos Todos Sus Golpes Críticos Hacen Que El Aegon Sea Inbloqueable O sea Literal Todos Sus Golpes Se Vuelven Inbloqueables Y Amigos Eso Hace Que Aegon Se Vuelva Brutal Si Bien No Puedes Conseguir El Combo 999 En Todas Las Misiones Si Lo Puedes Conseguir En Lo Que Son Las Misiones De Laberinto De Leyendas Y Abismo De Leyendas Amigos Y No Solo Eso Que Si Se Acuerdan De Las Mejoras De Furia Que Les Mencioné Que Eran 3 Cuando Ya Consigues Este Combo Puedes Duplicarlo Y Llegas Hasta 6 Furias Que Puedes Llegar A Activar O 5 Creo Que Entre 5 Y 6 Furias Lo Que Hace Que Tus Golpes Críticos Si Normalmente Iban a Ser De 5000 A 10000 De Daño Crítico Vienen Siendo De 20000 A 30000 O 40000 Por Cada Golpe Amigos Por Cada Golpe Y No Solo Eso Amigos También Se Ve Afectada Por Lo Que Si La Hemorragia Iba a Ser 2000 O 3000 De Daño Por Turno Ahora Van a Ser 8000 9000 O 10000 De Daño Por Turno Dependiendo Igual A Las Maestrías De Heridas Profundas Que Tengas Activa Pues Amigos Así Es Este Luchador Por Eso Se Llevo Tanto Tiempo Porque Tiene Todas Las Habilidades Que Te Puedas Imaginar Agon Las Tiene Amigos Y Si Lo Tienes Y No Lo Has Utilizado Te Invito Que Lo Utilices Es Un Luchador Increíble Desde El Desde Luchador De Cuatro Estrellas Te Puede Llegar A Servir Para Limpiar El Laberinto De Leyenda Sin Ningún Problema Vas A gastar Un Poco Más Obviamente Pero Si Amigos Agon Definitivamente Ocupa El Primer Lo Pueda Lograr Amigos Y Así Es Esto Ha Sido Todo Amigos Así Es Wow Fue Increíble Verdad Agon La Verdad Se Lo Merece Es Un Luchador Muy Muy Bueno Amigos Y Pues Ya Saben Que Si Les Gusto Este Video Dejen Su Like Amigos Suscríbanse Si No Se Suscrito Y Activen La Campanita Para Que Youtube Les Avise Cada Que Yo Suba Video Y Pues Amigos Que Les Puedo Decir Muchas Gracias Por Todo Este Tiempo Que Han Estado Conmigo Creo Que Para El Momento En El Que Se Suba Este Video Ya Vamos A Tener 10.000 Suscriptores Llegamos A Los 10.000 Amigos Muchas Gracias No Hubiera Sido Todo Esto Posible Si No Fuera Por Ustedes Obviamente Gracias Por Ver Mis Videos Y Pues Que Creen También Ya Vienen Amigos Estense Pendientes Y Pues Nos Vemos En El Siguiente Video Amigos Bye